¡Siguen saliendo cosas, señores, en el caso del doctorcito y los protagonistas, o la gente que ha sido afectada, está hablando, está hablando a último momento. En último momento habló Chiquito cuando lo sacaban de la sala de juicio y gritó a la prensa de, nosotros atracamos a su mejor amigo, él lo mandó a atracar con nosotros. También ha hablado, el doctor Nastra habló, dijo como, yo no quería hablar de esto, fíjate que están hablando como, después del veredicto están hablando, yo no quería hablar de esto. Y miren lo que dijo el doctor Nastra, señores, algo que me parece muy significativo, que los abogados de la madre de Joshua se le acercaron para ofrecerle un trato, para, mira, vamos a dejar esto, vamos a dejar esto hasta aquí, solamente tienes que darnos unos cuantos millones, habló de millones. Y el doctor Nastra le dijo que no, y le dijo que no porque él está convencido de la inocencia de su hijo, y de que su hijo tiene que pasar este proceso para que aprenda de ese error de tener malas juntas. Entonces, que es lo que el doctor Nastra reconoce como única culpabilidad de su hijo dentro de este caso, de mala junta. Y afirmó que ese trato, seguramente dice él, y lo juró por su vida, apostó su vida a que la madre no sabía que los abogados, sus abogados, iban a ofrecerle ese trato al doctor Nastra, lo cual significa que le iban a tumbar unos millones, incluso a la madre, es decir, transarse con el doctor Nastra, para entonces, en el juicio, dejarlo caer, dejarlo caer. Eso acaba de denunciar ahora el doctor Nastra, lo cual a mí me parece que es algo bastante grave, y es bueno que analicemos este asunto. Dijo también que, cuando le dice, bueno, yo, le dicen los abogados, inmediatamente, bueno, si tú no tienes, si no reúnes esos millones, pero pídeselo a tu jefe, Santiago Matías, que sí debe tener, para completarlo. Bueno, eso es común en el ámbito de la práctica del derecho en República Dominicana, hay abogados que muchas veces hacen eso, que joden al cliente, arreglan los casos y el cliente se embromó. O sea que, por ese lado, no es de dudar. Ahora, coño, ese testimonio del doctor Nastra, lo que hace es desprestigiar, de alguna manera, a los abogados del finado Joshua, de la familia, del finado Joshua, y por tanto, le tiran un jabón, es como tirar un poco de jabón al sancocho, tú sabes. Un cubo de aquello. Un cubo de aquello, ¿no? ¿Pero quién, quién? Lo que hace ahí el doctor Nastra. O sea, lo que hace el doctor Nastra al final del día es tirarle un jabón al sancocho. Tú estás entendiendo, porque es que está, de alguna manera, manchando a esa, no a la familia, vamos a decir que no mancha a la familia, pero a sus abogados. Y si tú manchas a los abogados, algo le cae a ellos. No sé si me doy a entender. Algo, algo le cae a ellos. De alguna manera los desprestigia. Él juró, él apuesto a su vida, que la madre no sabía. Sí, sí, él apuesta a su vida, que él saca a la familia del tema. Ahora bien, son los abogados en ejercicio. Son los abogados que están ahí, Maracayo. Sí, pero lo que yo veo aquí un poco como extraño, y creo que quizá el doctor Nastra no lo pensó bien a tiempo, ¿no? Es que ese dato de haberlo soltado en el momento en que pasó, y no guardarlo ahora, a último momento, porque ese dato le hubiese servido para la defensa de su hijo. ¿Me entiendes? Él está convencido de que su hijo es inocente. Y si tiene esa oportunidad donde vienen estos corruptos abogados de la familia a ofrecerle este negocio, ese tipo de chantaje, lo más... ¿Cómo corrupto? No, eso... Un acuerdo, es un acuerdo, es un acuerdo. Bien, un acuerdo. Lo más conveniente hubiese sido para aportar a la defensa de su hijo la denuncia inmediata de ese hecho. Pero, ¿por qué se cayó eso? ¿Por qué lo guardó? Y lo dice ahora, entonces. Hicieron un gancho. ¿Un gancho? Un gancho, perdón. Vamos a explicarme. Ven, un acuerdo, búscate 20 millones, si no tiene todo Santiago que te dé una parte. Ajá. Ah, sí, mira. Míralo aquí, que vino a traerme cuarto, para que no callaran. No, 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 disculpa. Para la defensa de su hijo. No, no, yo te digo... No, lo que te digo es por qué el doctor Nastra no denunció eso en el mismo momento en que le fueron a llevar ese trato. Porque esa denuncia le hubiese servido. Él no cifró el tiempo. Esa denuncia le hubiese servido para la defensa de su hijo. Claro, claro. Es que tú alude que se le iba a creer, recuerda. Que se le iba a creer. Al doctor, recuerda, escúchame, aquí, aquí... ¿Lo está diciendo ahora? ¿Tú crees que el doctor no se le cree? Es que la víctima Joshua, no el doctor, ni el doctorcito. O sea, el doctor está sufriendo el hecho de que su hijo, siendo un último trabajador que no se ha visto ningún problema, está metido en este lío. Pero al final, la víctima Joshua... O sea, tú dices que eso no influye para nada en el juez. Dices que no se le cree, no le cree el juez. No, ni la sociedad le va a creer eso. Ni la sociedad le cree eso tampoco. Nadie se lo va a creer. Ni ahora tampoco se le cree en el momento de la dicha. Tampoco quién se lo va a creer. Habrán los seguidores, los fanáticos quizás de la plataforma. ¡Oh, bárbaro! Pero, en términos pragmáticos, lo que verdaderamente importa es la credibilidad del testimonio ante el juez. ¿Me entiendes? Ante la familia de Joshua, que pudiera ser más flexible en la vinculación del doctorcito en el resultado final del caso. ¿Me entiendes? Bueno, que la familia le decida, bueno, el doctorcito estaba ahí en el asalto, no estaba en el disparo. Vamos a creer, no sé si tú me entiendes. Entonces, eso al final a él no le suma nada. Quizás lo está haciendo ahora. Vamos a darle beneficio a la duda, ¿verdad? Supongamos, supongamos, es cierto. Se le acercaron a ellos para ofrecerle ese acuerdo. Él dice, yo no creo que la mamá supiera eso, pero eso queda en nebulosa. Puede que no, puede que sí, que la familia, bueno, ya está muerto. Vamos a sacarle 20 millones, 30, el reto de mi familia. Eso queda plasmado, puesto en la mesa ahí. Él dijo, yo no creo que ella lo supiera. ¿Y por qué usted dice eso? ¿Por qué usted está diciendo, los abogados vienen con esto, ofrecemos esto? Yo no creo que la mamá supiera esto, ¿por qué usted lo dice? Si usted no cree que la mamá lo supiera, si son los abogados que somos sinvergüenza, y si usted quiere que su hijo tenga el escarmiento, ¿para qué ventilar eso públicamente ahora? Si usted no lo había ventilado, como tú dices, con anterioridad cuando pasó. Cuando pasó, usted decidió no ventilarlo, porque en ese momento usted lo pensó así, como dijo ahora, que usted no creía que ella lo supiera, que usted quiere que su hijo tenga el escarneo de esto, ¿verdad? Y que usted espera que la justicia prevalezca. Yo se lo creo. Si usted nos dijo en ese momento que usted pensó eso, ventilarlo ahora, que usted está buscando una ventaja, con que se sepa. Algo quiere él, con ventilar esto públicamente para que se sepa. ¿Qué? Descalificar a los abogados, para que se tome eso en consideración, en la deliberación del juez. Yo no sé, pero algo él quiere con esas declaraciones públicas. Porque nada es fortuito, nada es fortuito, son acciones. Y yo a él lo entiendo, porque su hijo, mi hermano, es tu hijo que está ahí, haga lo que haga, es tu hijo y te duele. Aunque tú no compartas lo que hiciera, aunque tú no compartas la juntiña, te duele. Y a él le duele eso, yo lo sé y lo entiendo, mi hermano. Lo entiendo. Y yo te digo a ti, hay muchas cosas raras en ese caso, que no se pueden explicar a profundidad. ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo la información de que... ¿Qué información? Eso es público. Bueno. Ok, no, te estoy... Dale. Ok, pues dale. Yo, ok, mira, la información es que yo no lo vi. Yo tengo una información. Yo sí tengo una información. Yo tengo una confirmación. Dale, Edwin Edwin. ¿Qué dijo el periodista y comunicador Ramón Tolentino? Que Santiago Matías habría contratado a un, digamos, a un rastreador, ¿no? Que trabajó en conjunción con el Ministerio Público. ¿Un rastreador de personas? Sí, un rastreador de personas. De llamadas. De llamadas, sí, pero un rastreador, un ubicador, como tú quieras, para, yo le diría espía también, lo que sea, ¿no? Para, para ubicar a Luisito, me parece, ¿verdad? A Luisito y a... Sí, a Luisito. A Luisito que estaba huyendo, que estaba en Pedernales. Era Luisito. Y que trabajó en conjunción con el Ministerio Público para rastrearlo, para poder conseguirlo. ¿Cómo así? Así. Eso fue lo que dijo, en esencia, Ramón Tolentino. ¿Hay problemas ahí? Entonces, hay problemas. Como tú dices, hay problemas porque yo acabo de confirmar con un gran amigo, abogado, criminalista, penalista, que eso no es posible. De hecho, cuando le di la información, me dijo, eso es falso. Lo primero que él me dijo, eso no puede ser. Cuando le explico más a fondo, él me dice, es que no es posible. Eso no puede pasar. Claro que no. Eso no puede pasar. Tú tienes que obtener la orden, como Ministerio Público, la orden del juez para espiar, para poder pinchar un teléfono. Y a la única persona que autoriza la justicia... A la Procuraduría General de la República. Tú no puedes tercerizar ese tipo de espionaje. ¿Por qué es un tipo de espionaje? Ese tipo de espionaje tú no lo puedes tercerizar. No, no, pero Tolentino dijo que fue un trabajo en conjunto con la... En conjunto con el Ministerio Público. Pero eso no puede ser. No, eso no es así. Lo que me dice este abogado es que eso no puede ser. Oye, lo que pasa, mira. Oye, hay que interpretar las cosas bien. No, pero suponemos que el Ministerio Público tenía la orden del juez. Obviamente. Pero el Ministerio Público no puede tercerizar eso. Pero el Ministerio Público no puede tercerizar eso. No sé si tú me entiendes, Maracayo. No puede contratar a una... No puede trabajar con un rastreador que Santiago Matías... No, no, es lo que pasa, es lo que pasa. Vamos por parte. Mira, supongamos que el Ministerio Público tiene contratados expertos en rastreo de móviles. ¿Verdad? Para trabajo, para trabajo, para ese tipo de trabajo, porque están en un caso en específico. ¿Verdad? El Ministerio Público puede contratar a un rastreador y utilizarlo. ¿Entiendes? Obviamente, hacer esto posterior a una autorización del juez de que haga el espionaje. ¿Cuál es el gran problema aquí? El gran problema aquí es que, primero, Santiago no es una empresa de ese servicio para ser contratado. Segundo, es una persona vinculada al caso, interesada al caso. Usted no puede involucrar en un proceso de recabación de evidencia, ¿no? De persecución criminal a una persona interesada en el caso. Se cae. Se supone que... Y no soy abogado. O sea, ya bueno, nosotros entretenemos abogados. Pero, en derecho, en la legitimidad de la prueba recabada y de la persecución de Luisito, todos los recogidos a través de esa investigación que se lleva a Tolentino, debería ser inadmisible en un juicio. Escucha bien. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que Santiago y una persona que él contrató, que responde a él, porque él fue lo que le pagó, es que está dando la información al Ministerio Público de dónde está, cómo está, y cuál es la vinculación para ubicar a una persona que está buscando al Estado? ¿Eso no es posible? Porque es una parte interesada. Si tú me dices, a mí no, contrataron al ingeniero Antonio Duyberge de Puerto Rico para darle persecución, porque aquí no hay gente que sepa hacerlo eso. Yo te lo compro. Felicidades. Yo te puedo contratar a un experto para ayudarle a eso. Ahora, a la parte interesada, al compadre del papá de uno de los involucrados, es el que va a trabajar con el Ministerio Público para buscar al otro. O sea, para buscar al cómplice de su hijo. No, eso no es posible. Entonces, que lo diga Tolentino, para mí, si fue verdad que hicieron eso, que tienen esa cercanía con el poder, y ustedes saben que Santiago está frío en este gobierno, fue un desliz imperdonable de Tolentino, de mirar a su amigo, a su jefe, Santiago, pero eso pone en tradicho la intrusionalidad. El Ministerio Público tiene que, se supone, se supone que el Ministerio Público y doña Miriam tienen que pronunciarse al respecto. Si Tolentino dijo eso, que Santiago pagó un rastreador de móvil para ubicar a Luisito, eso tiene que ser investigado. Nada de lo que se... O sea, desde la detención de Luisito para acá, todo lo que se recabó tecnológicamente, que está involucrado en Santiago, es inadmisible en un juicio. Yo supongo que la intención de Ramón Tolentino fue demostrar la... La intención de Santiago Matías de que esto se resolviera, ¿no? O sea, ubicar a uno de los implicados. Sí, pero en el Ministerio Público. Sin importar de que estuviera involucrado el hijo de su amigo. Supongo yo que esa fue la intención, ¿no? Después del huevo del video, del live que hicieron, metiendo presión. Porque fue un huevo. Y hicieron, acuerda que hicieron un en vivo, victimizándose y metiendo presión con eso, que fue un error. Yo lo que dije inmediatamente, eso fue un error del doctor. Está actuando, reaccionando, ¿verdad? Está reaccionando como padre, intuitivamente, y no está pensando. Porque ni siquiera dio el beneficio a la duda de que pudiera ser que el hijo tuviera... ¡No! Y salió a intentar dar pena y metió presión. Él y Santiago. Santiago yo entiendo que accedió a eso porque era su hermano, porque no dijera que él estaba negado que ayudara a su hijo. Y después esto. El Ministerio Público tiene que dar una explicación de esto. No se puede que... Eso no es... Mátame ese video. Eso no es tan ligero. El Ministerio Público tiene que aclarar eso. Si es que está jugando el Ministerio Público, ya tú puedes saber cómo están todas las justicias de este país. O por lo menos, el Ministerio Público independiente de este país. Ya tú puedes saber cómo va. En este caso hay tantas cosas raras, señores. Lo hablamos en otros cortes. El asunto de que no hay videos. El asunto de que... Nada, no falloso a lo que estaban atracando. Fueron a otras personas que estaban atracando, pero esas personas no aparecen. Tantas cosas raras, como por ejemplo, ese modo operando del doctorcito como jefe de banda, que es lo que... La acusación que pesa sobre él. Es un poco como estúpida, porque... Y creo que uno de los abogados lo estaba comentando en el juicio, de que, bueno, ok, tú estás en la discoteca, el doctorcito, una persona pública que todo el mundo la conoce ahí, de repente llama a los atracadores, los atracadores entran en la discoteca, todo el mundo lo ve, muchas personas saben que se conocen, por lo menos que se conocen, que el doctorcito conoce al chiquito, que conoce a Luisito, y que de repente salen y que esas mismas personas que estaban dentro de la discoteca empiezan a asaltar a personas. Empiezan a asaltar a personas ahí afuera. Y que para colmo, entonces, se van en el mismo carro, en el mismo carro que vinculan, que todo el mundo sabe que es el vehículo que le da servicio de taxi al doctorcito. De verdad, también está un poco, ¿no? Está raro eso. Está rarísimo. Usted puede decir, bueno, quizás la inmadurez del doctorcito en cualquier ámbito, incluso en el ámbito delincuencial, por su edad, vamos, pero y los otros. No, son jóvenes también. Sí, no, son jóvenes, pero se dedicaban a eso, se dedicaban a eso. Por lo menos, Luisito tenía fichas anteriores por robo. No, y eso de la edad también es muy subjetivo, porque si tienen 30 años, y empiezan a atracar a los 15, tienen 15 años atracando. ¿Con qué tiempo necesitan de experiencia? No, sí. Pero lo que te digo es que esto está bastante confuso todo esto. También el hecho de que no se pueda, que el perito no haya podido trazar la línea de la bala que impactó a Joshua y que lo haya podido identificar como un trayecto posible de el sonata donde estaban los los muchachos que dispararon y el carro donde impactó la bala a Joshua. Eso es muy importante. Eso por, vamos, vamos, que hoy Simpson salió libre de un asesinato porque no le sirvieron unos guantes. No que no le sirvieron, porque sí le entraron. Uno, que le quedaban apretados. Sí, no, pero la demostración es que esos guantes eran de él, de su uso, porque si te entran, o sea, tú te, porque, no, 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 no dispersemos, Mario. Sí, pero que tiene sentido eso de los guantes de Joe J. Simpson. Sí, ok, lo que estoy diciendo, bien, pero digo que por una cosa menos. Un tecnicismo ahí. No, 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 no un puro tecnicismo, los guantes no eran de él. Pero, podían, perdón. Sí, pero habían, habían, habían otras evidencias si había, lo de J. Simpson, lo de J. Simpson, recuerda que el arma apareció, bendición. Recuerda que lo de J. Simpson fue una circunstancia, era una tormenta perfecta para liberarlo, pero habían evidencias de sobra para condenarlo, había de sobra. Bien, pero ese asunto de que un perrito no pueda, no pueda determinar la trayectoria de un proyectil, eso, cualquier abogado, es suficiente para no. Claro, dice, dice, mira. No, porque la duda beneficia al acusado, porque tú tienes que desmontar la inocencia, no la culpabilidad, tú tienes que desmontar, o sea, tú me acusas a mí, y yo soy inocente hasta que tú demuestres contundentemente que yo soy, claro, no, la presunción de inocencia es así, prevalece. Por eso uno no puede decir que él es culpable, claro. Favorece al acusado, o sea, si puede que sí, pero puede que no, es que no, tú me entiendes, o sea, la duda razonable beneficia al acusado. Hay otra cosa que yo tampoco, hay otra cosa que yo tampoco entiendo, quizá sí, lo hay, pero quizá en los comentarios nos puedan ayudar. La bala que impactó a Joshua, esa, ese, no la tienen, o los casquillos, que puedan, que puedan determinar qué es de esa arma, porque acuérdense que, es el lío, porque cuál es el lío, que pudiera por el calibre, pero que las estrías, que no confirman la trayectoria, hay un lío ahí. No, porque acuérdate que se supone que, no hay una forma de saber si esa bala, pero es del casquillo, del casquillo, no, el casquillo no se ha encontrado. No, porque hay varios casquillos, porque ellos hicieron el bar, entonces, ahí es el tema, o sea, si hay varios casquillos de varias, ese plomo, de ese casquillo, que ese casquillo salió y que donde él estaba, es el gran problema, el gran meollo es, la bala pudo haber salido del arma, ¿verdad? No tienen el casquillo, porque si cuando tú disparaste el casquillo en la escena, en la trayectoria, bueno, ya, esa bala, ese plomo, ese casquillo y desarma, es plausible. Ahora, ¿qué te dice? Bueno, es posible que sea del arma, porque se disparó y él disparó el arma, dicen la prueba de la parafina, se disparó y tal, pero la trayectoria, como tú aquí, el disparo cayó allá y fue efectivo, tú tírate así, o sea, no tiene sentido. No, no, muy bien, lo que yo digo, si hay varios casquillos que entonces son de varios calibres, entonces hay varias armas. Entonces, lo que dicen, porque lo que dice Chiquito, lo que dice Luis, recuerden esto, que es importante, es que ellos dicen, ah, los seguridad dispararon al aire y busquen los videos, que ahí se va a ver que los seguridad dispararon. Y te voy a decir, ¿sabes qué es lo que yo insinué? Que fue uno de los seguridad. Y que uno de los seguridad, oye lo que ellos insinúan, para que estemos claros que mucha gente no quiere hablar de eso. Ellos insinúan que uno de los seguridad que salió por asalto, ve a Joshua corriendo para el vehículo y cree que uno de los atacados. ¿Quién? Ellos sugirieron, ellos han dicho, pero lo han manifestado en el juicio. no lo han sugerido. Oye, ellos dispararon. Es lo que dice, porque el tipo está haciendo, yo no vi ni que disparó para arriba o para atrás. Yo lo que sé que dispararon y nosotros le damos y lo mandamos. Ahora bien, cuando tú ves la ubicación de ellos y el vehículo de ellos a dónde está, ese disparo como entró que le dio en la cabeza tan certero. O sea, desde ese ángulo es muy difícil y eso es lo que dice, por eso que el perrito dice, no concluyo. Qué cobarde, no tomó una posición precisa porque hay una presión social. Ahora, si tú analizas que de allá que vienen los seguridades de donde mismo salió Joshua, tiene más sentido el disparo. Entonces, el gran prácticamente dicen los delincuentes que nadie le cree porque son delincuentes con fichas como dice Maracayú, nadie le cree. Y puede estar diciendo la verdad ahora coincidencialmente. Yo no le creo tampoco. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen ellos? No venía a salir en seguridad, ellos dispararon. No deja sentido que un seguridad viene, están atracando, salen. Hay juideros, uno, cuando los jugadores salen se mandan unos puncados y son estos tigres. Claro. ¿Tú me entiendes? Eso puede pasar. ¿Tú me entiendes? Entonces, ajá, ¿qué pasó? Hay un muerto en la jugada, una víctima, no fue un delincuente. ¿Va a decir seguridad? Ay, yo estoy sin querer. No. Eso fue, ay, yo me voy a ir atracando. No sé, tú me entiendes. Entonces, a esos que infieren los delincuentes confesos que nadie le va a hacer caso, Yo te voy a decir una cosa. Si esa versión que absuelve a Luisito y a Chiquito, no solamente a ellos lo absuelve, lo absuelve al doctorcito. La defensa del doctorcito que está pidiendo libertad simple y pura porque es inocente, ¿no era mejor apegarse a esa versión? Sí, lo que pasa es que se contradea. Porque están protegiendo que a uno seguridad o al dueño de la discoteca. No era mejor apegarse a esa versión. No, ahí, miren, mi cliente, doctorcito, mala junta, sí, mala junta. Bien, ahora, estos muchachos, porque ellos están diciendo, sí, nosotros, nosotros atracamos, ahora nosotros no matamos a nadie. Estos muchachos, sí, bueno, atracaron por su propia cuenta, pero no, no fueron los responsables de esa muerte. Porque ellos están dispuestos a cumplir su condena por atraco, porque ellos mismo lo han dicho, nosotros atacamos. Entonces, ahí, cumple su condena por atraco, se ubica a otro responsable, se buscan los videos, bueno, salió de otro ángulo el disparo. Ahí está, los muchachos están presos por atraco, el doctorcito está libre. Tú no has oído la historia que mientras malo mueve más hieles, tú no sabes lo que viene detrás. Bien. Tú no sabes las implicaciones más profundas de más cosas que... Tiene que haber, tiene que haber una... Tiene que haberlo, tiene que haberlo, sin ánimo de ponerlo... Ese caso, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ese tamaño. Porque al final... Vamos a dejarlo. Al final... Sí, sí. Que paguen estos dos la muerte de... Quien sea. El caso es que el muerto no se quede muerto solo. Quien sea. Quien sabe tú. Quien sabe tú si fue él. Y lo bueno de todo esto es lo bueno que he visto, lo bueno, lo más loable que he visto. Que la mamá de Joshua está intransigente con eso. Claro. A mí que pagame mi muchacho. Y no diga que pagame y que me diga, no, no, no. ¿Qué es lo que amerita socialmente? Sí. Justicia. Que se le aplique, que se persiga a todo el mundo, aquí va a todo el mundo a rodar. Mira, y un caso... Y la mujer está decidida y esa vaina hay que aplaudir. Y un detalle... Y que no se doble, doña, que usted tiene apoyo de la sociedad. Un detalle importante es que uno de los implicados es familia de Joshua. Del vaina. Chiquito. Peor ese maldito. Chiquito, familia de Joshua. Disparar, disparar. O sea, pero... ¿Pero qué? Tú dices que no cree que le dispara. No, no, no. Yo no... Que ellos no sabían. ¿Cuántos acabadores? Tú te vas a decir. Eh... Que no sabían. Morales, tú estás hablando de Morales y que es un primo. Le voy a deparar a un primo. No, no. Se matan los primos. No. Por menos de ahí. No, pero algo... Es un detalle importante a tener en cuenta. No, me jodas, Tommy. La doña que no se doble y que siga... Y cada vez que llaman a juicio que vaya y se siente ahí. Sí, pero que paguen los culpables. Que pague el verdadero culpable. El que... El verdadero culpable. Sí, pero la doña que no se zaparezca. Que le hacen un trompo. Ahí, raro. ¿Y si disparó un Rothschild? Una vaina de esas. Eso es lo que... ¿Verdad? Parece que fue un Rothschild que disparó. Un Rothschild, un... Rothschild, un... ¿Un varón de esos? Sí. ¿Tiene que ver Rothschild con eso? Rothschild, Rothschild. Yo sé. Este es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, Mario Herrera. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto ahí está la cajita de comentarios.